Hey, 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 operación Sandunga, right? Hey, hey, come on! Hey, mami, solo quiero que muevas tu body En el cuarto o en la cama y en el party Suéltate, quiero ver sudar y verte bailar Tú, quieres que te dé una vez más Yo te enseñaré a ti mil formas Venga, sé que hay aquí que yo te enseñaré a morir Hey, mami, solo quiero que muevas tu body En el cuarto o en la cama y en el party Suéltate, quiero ver sudar y verte bailar Tú, quieres que te dé una vez más Yo te enseñaré a ti mil formas Venga, sé que hay aquí que yo te enseñaré a morir Tengo mis formas para hacerte el amor Tu cuerpo junto al mío y sentir tu sudor y calor Me aplabocas en la disco, mujer Me causa escalofrío solo al verte mover Tengo mis formas para hacerte el amor Tu cuerpo junto al mío y sentir tu sudor Me aplabocas en la disco, mujer Me causa escalofrío solo al verte mover Solo hay una que me impresiona cuando bailas Algo me reacciona Algo me reacciona Solo hay una que me impresiona cuando bailas Algo me reacciona ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo sé que no sé que la banda que roce para que la gana goce Pero no voy a parar Quítame, quítame mi casa y mi casa Tira pa'lante por mí Te la dedico a ella Yo te la dedico a ti, Miguel Mueve tu body, mami, dance con mí Mueve tu body con el new style, girl Mueve tu body, mami, dance con mí Mueve tu body con el new style, girl Solo hay una que me impresiona Cuando bailas Algo me reacciona Solo hay una que me impresiona Cuando bailas Algo me reacciona Es a mí, solo tienes que pruebas tu body En el cuarto o en la cama y en el party Suéltate, quiero ver sudar y verte bailar Tú, quieres que te dé una vez más Yo te enseñaré a vivir por más Una cita de aquí que yo te enseñaré a mover A mí, solo quiero que muevas tu body En el cuarto o en la cama y en el party Suéltate, quiero ver sudar y verte bailar Tú, quieres que te dé una vez más Yo te enseñaré a vivir por más Una cita de aquí que yo te enseñaré a mover Y te enseñaré a mover Bye, y-bye Bye, y-bye Bye, y-bye Bye, y-bye Bye, y-bye Bye, y-bye Bye, y-bye